El jugador Iván Alonso Creo que esto le explica claramente al juez lo que él entiende que pasó Lo que le hicieron ¿Qué? Un jugador de Racing le introdujo, le quiso introducirse, dice así Pastorino, ¿no? ¡Ay, aléjate a ver! Y me arrefeccionó Es dedo en el área Creo que el objetivo fue logrado En el parque muy pocos se dieron cuenta de lo que había ocurrido entre Manuel Rechaufe e Iván Alonso Acá está Son cosas del partido que, bueno, porque jugar al fútbol, ¿sabes? Que a veces es muy difícil, si bien nosotros somos profesionales y tenemos que... Que lidiar con eso le pasa a todo el mundo, así que, bueno, tranquilo Lo importante es que lo vamos con todo Hablando de línea No, ven cuando la pelota entró Nosotros queremos ver Se entendió Se entendió Se entendió No hay nadie que se puede imaginar ningún línea, ningún árbitro Que a quién le va a meter el dedo a otro jugador dentro de la calle Claro, que le metas el dedo en la colita Yo por lo menos soy juez de juego No estoy mirando eso, estoy mirando el partido Mal Rechaufe le acaricia con su mano derecha la nalga derecha de Alonso Más que una caricia Y después le intenta, este... ¿Qué? Sí, bueno, lo que Alonso mostró Le intenta, este, conectar un dedo en el ano Sinceramente, así se lo digo Espera, Federico Epa, 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 epa Mal Rechaufe De apellido Tranquilo Mal arriado estaba, no, Mal Rechaufe Le introduce el dactilar Y ahí se dio cuenta Le dice, mirá que está mal de la próstata Basta, basta, en serio Un manotazo innecesario de Meira Pero Meira no aprende más, eh, tampoco, eh Mírenlo, peinado Ahí está Lo tiene agarrado ¡Oh, no! Lo toma ¿Qué está haciendo? Se saca la mano Y después le tiene un manotazo Egua Fue algo más que cintura peinado Esto es como el de Mal Rechaufe el otro día con... Con Iván Alonso De los ruedos ¿Cuántas veces escuchamos decir que los contribuyentes Se quedaron desnudos pagando impuestos? Ah, bueno, siempre la misma, gracias Siempre la misma bobada Por favor Lo que parecía una metáfora Es una realidad ¿De qué rubro es el mayor contribuyente de la DGI? ¿Y el rubro de mayor evasión? Hay algunos casos donde nosotros detectamos Algunos bolsones de evasión en algún momento Que generaron situaciones... ¡Qué interesante! ...bastante ríspidas Estuve hasta un contribuyente que se desnudó en mi despacho ¡Qué dije! Pero de eso no voy a hablar ¿De qué rubro? ¿De qué rubro? Era un hombre Entrado en año Por lo cual El hombre se termina desnudando Y poniendo nervioso Por lo cual termina explayado En un sillón en mi despacho El cuadro fue bastante gracioso Un trágico amigo Diría Trágico ¡Qué desastre! El monto ¿Qué monto? No, no, no Dejá ¿Los ojitos se te van? Tiene razón Estoy hablando de plata Ah, no Pero me hablás de El hombre desnudo en mi despacho Y la palabra monto No me gusta mucho Sin apartarnos del tema Nos vamos hasta Bélgica Donde una experiencia de sexo agrupal Cobró la vida de varios ancianos Ah, disculpen chicas Pero ya estoy tomada Muchas gracias Muy amables Muy ricas también Amplia la información ¿Quiénes? Nuestros especialistas Victoria Zangaro Y Franklin Rodríguez Mirá lo que ocurrió en Bélgica Una orgía de ancianos Deja a siete muertos Vieron a esperarse Se parece que es un evento Que fue organizado Únicamente Para mayores de 65 años Y al que asistieron Unas 200 personas Se convirtió en la mayor Orgía para ancianos En el país 10 personas tuvieron Problemas de salud Durante la fiesta Y fueron trasladadas A un hospital Sin embargo Los médicos No lograron salvar A siete De los amantes De las aventuras sexuales Una locura Hay dos posibilidades O te pelás O te contentó Con la señora Hay más noticias Para este boletín Del ocaso sexual Nos vamos al acoso sexual Yo trabajaba en un lugar Y nos cambiábamos Todas las chicas juntas ¿No? Yo sabía que habían dos chicas Que bueno Que eran lesbianas ¿No? Obviamente Pero eran las lesbianas Que no les gustan los hombres Que no les gustan solamente las mujeres Porque están las que les gustan Las dos cosas Tiene un nombre No más bueno Bisexual Bisexual Y un día se acercaron Y se pusieron las dos Una de cada lado Y esta es una situación Muy horrible Dios ¿Cómo salen? Y se empezaron a reír Al verme a mí llorar Y me dijeron No, te estamos jodiendo No te vamos a hacer nada Y después quedaron muy amiga ¿Qué tratas de decirme? No, no, no Oli, chao No, no, no No es que me quedo ofendida, ¿no? Pero después de esa experiencia Como que No se entendió el chiste Cualquier cosa que diga Puede ser usada en mi contra Por lo que me voy a invitar A presentar a alguien Que perdió el juicio Hace rato Me refiero a quién Al motorizado Rafa Villanueva Los desafíos En Man vs. Food ¿Qué? Esto se trata de Una competencia de velocidad La hamburguesa chica ¿Cómo hago para abrir la boca tan grande? ¿Vos sabés qué? ¿Cinco minutos? Hasta ahora es mejor tiempo Haciendo cinco minutos Vamos a pelearla, ¿no? ¿Todo bien? ¿Te sentís bien? Bien Perfecto Tiene mal color Oh, no Muy difícil No tengas miedo Esto es peor Que jugar en la altura de La Paz Tranquilo Tres Dos Uno ¡Hamburguesa! Son periodistas deportivos Hambre es bien Si tú lo dices Soy muy listo, ¿no? En un minuto y medio Llama a la ambulancia La mamá ¡Eh, eh, eh, eh! ¡6.39! Joquita ¡Mi pollo! Pues funcionó A mí te mató el salame El devenido Por favor No, es un engaño No te sientes al lado Por las dudas Llegamos al final Nos vamos a despedir Con el desafío De la hamburguesa ¡Efecto! Joquitas, querido No, está muy sano también Qué maravilla Bueno, chiquilines No va a ser tan fácil Esta vez No van a ser cuatro hamburguesas Van a ser siete hamburguesas Sí Séptuples Una hamburguesa Por cada uno De los ancianos belgas Que cayeron En el cumplimiento De su deber Así que A comer Que se acaba el mundo ¡SOP! No tenés para fuego El mundo Vos tampoco ¡Ja, ja, ja!